Un perita de Antel Data, ¿eh? Ya vimos que, sí. Antel Data, ¿sabes de qué? Cuando María Simón era presidenta de... Ya tiene sus años. Sí, pero salió buena. Es muy complicado. Salió buena. Oye, está horrible el tiempo. Está complicado. Lucía, bueno, ¿a qué acuerdo llegó el Senado? Todavía no, no llegamos hoy de noche. Hay distintas posiciones. La rendición de cuentas tiene la complejidad de que tiene pocos recursos. Siempre se complica, ¿no? Y bueno, desde la Cámara de Diputados vinieron algunas reasignaciones. Y había primero que financian 532 millones de pesos, ver de dónde se sacaban. Porque si no quedaba claro eso, podía ser inconstitucional. Era inconstitucional. Porque tiene que quedar expreso de dónde salen los recursos. Pero, ¿cómo se formaban esos 532 millones? Les dieron el paquetito a todos los disfrutados. Bueno, se dijo, flor de regalito nos hicieron. Flor de regalito. Se han enojado conmigo porque dije eso, pero ¿qué pasa? Que en realidad nosotros hemos gastado mucho tiempo para buscar eso y entonces quita tiempo de otras posibilidades. Después hay algunos ajustes de redacción. Siempre la redacción de los artículos es algo que tiene que mirarse bien. Pero eso se cerró. Y después hay dos o tres nudos polémicos que hoy de noche los vamos a resolver. Va, intentamos resolverlo en la bancada porque pensamos votar el 13. Uno que es el de las universidades privadas. Uno es ese, después hay unos artículos finales, tres artículos finales que se agregaron sobre unas cooperativas de Río Negro, que hay que verlo en el marco de la ley, cómo están jugando. Cuando se agrega un artículo un poco a la velocidad en el trámite, muchas veces tiene esos problemas. Y bueno, todavía nos falta recibir algún organismo. A veces después de que se recibe un organismo hay ajustes en algunas cosas. ¿El tema del puerto quedó incluido al final o no? Porque era una de las cosas que aparecen ahí en la decisión del cuento. No llegó a la Cámara de Senadores. Fue eliminado en la Cámara. Bueno, entonces nosotros ni lo consideramos, incluso cuando vino el ministro Rossi, no fue... No fue tratado el tema. Nadie le preguntó ni fue parte de... Irá por otra carril. Topolanki, para ir en orden, ¿no? Esos 500 y pico millones de pesos que se van a redireccionar, ya se encontró la solución. Falta un tramo, 100 millones de pesos más o menos. 126 es lo que nos falta y es lo que ahora, hoy al mediodía, tenemos una reunión con Economía. Para ver de dónde puede salir. El problema es este. Finalmente le tenés que sacar un poquito a cada uno. A cada uno. A cada uno que lo saca. Y a cada uno va a saltar, claro. No se amaron. Claro. Porque en una rendición de cuentas justas no sobra nada. Esa es la verdad. Entonces, uno está buceando sobre los programas, la prelación de los programas. Claro. Y después hay algunos recursos que nosotros queremos poner allí, que tenemos que ver jurídicamente cómo lo podemos hacer. Porque son recursos del Poder Legislativo. Es decir, nosotros le estamos pidiendo un sacrificio a todo el mundo, pero queremos estar nosotros también, los legisladores allí. Pero hay que buscarle la vuelta jurídica. ¿Los legisladores qué quiere decir? ¿Los sueldos de los legisladores, por ejemplo? Quiere decir el presupuesto del Poder Legislativo. El presupuesto del Poder Legislativo tiene partidas sin ejecutar. Volcar eso para... Entonces, no es la primera vez ya en uno de los gobiernos de Sanguinetti se hizo. Nosotros una vez lo hicimos que derivamos dineros para el INAHU. Desde allí. Es decir, esto ha sucedido. Lo que pasa es que le tenemos que buscar, y eso es tarea de los abogados, ¿no? El giro jurídico. Pero esto, en realidad, en el Poder Legislativo va más bien sobre inversiones, sobre obra. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto se pueda realizar? Bueno, hay que redactar el artículo de modo que tenga un respaldo jurídico. Hay que ver cómo se puede mover esa plata. Y eso, los abogados le encuentran la vuelta. Es decir, yo no estoy en condición de... Sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque acordate lo que pasó con el tema de los judiciales después, con la redacción de un artículo y cómo quedó ese enganche allí. No, no. El tema de los judiciales... Es una demostración... Fue completamente distinto, porque hubo una intención clarísima. Porque, ¿cuál es lo que sucede, no? Cuando una persona es legislador y pasa a función de ministro, opta, puede optar, la ley lo habilita, capaz que ese, en el fondo, eso es lo que está mal, para quedarse o con el salario del senador o con el salario del ministro. Es que es mejor el de senador que el de ministro. Es mejor. Entonces, si optaba por eso, entonces tú terminabas teniendo ministros que ganaban de una manera y ministros que ganaban de otra. En 15 ministros, en un universo pequeñito. Sí. ¿Verdad? Y hubo una pelea puntual entre Pepe y Astori, porque Astori lo hacía y el Pepe no. Astori quedaba con el... Bueno, no, eso no tiene nada que ver. No, pero tuvo que ver el cambio. Entonces, lo que se pretendió simplemente era regularizar eso. Ahora, el tema de los enganches viene de muy atrás, cuando no había ni consejo de salario ni nada de eso. Entonces, la estrategia que habían encontrado los sindicatos era enganchar. Pero, ¿qué pasa? Cuando están todos enganchados, vos no le podés dar, no podés modificar nada, estás atado de pies y manos. Y, de última, se perjudica toda la cadena. Y nosotros alegamos eso. Y yo creo que tenemos razón. Yo creo que tenemos razón, porque en estas cuestiones hay 40 bibliotecas. Sí, claro. Y en cuanto a las donaciones a las universidades privadas, ¿cuál es su postura? Bueno, ese punto está en discusión. Hay varias posturas en la bancada. No tenemos nada resuelto, no hay nada resuelto. Hay varias posturas. Personalmente, yo personalmente pienso que debiéramos retirar el artículo y estudiar toda la ley, porque la ley no habla solo de educación, habla de un montón. Es decir, esa ley la hicimos nosotros, primera cosa, el Frente Amplio. La hicimos de modo de generar un incentivo a la colaboración. No es responsabilidad social empresarial. Ojo, la responsabilidad social empresarial es otra cosa, porque yo no obtengo un beneficio, dono y punto. Esa es la verdadera. Esto es una especie de gancho, como se hacen las leyes de mecenazgo. Claro, claro. Y es una lista de cosas que están habilitadas. Hay cosas que todavía el Estado no ha podido desplegar, todos los rubros que quisiera, y entonces es un mecanismo de que se le aporte. Y que haya cosas que funcionen. Ahora, Lucía, ahí... Entonces hay que ver, hay que ver dónde... Lo que sí es una buena idea, que el vicepresidente la está motorizando, de ir viendo, de ir reduciendo eso. Claro, porque hay... Discutir toda la ley, claro. O sea, ni 75 ni 0. Ahí debería sacarlo de la rendición de cuentas. No, se puede... Hay muchos caminos. Uno es sacarlo de la rendición de cuentas, ponerle un plazo para que no se eternice, revisar todas las concesiones que hace la ley. No solo a las universidades privadas, porque eso a algunos les sonó medio... No, ¿por qué solo a las privadas? Todo. Ver los porcentajes. Hay otros que dicen, bueno, digamos que globalmente puede ser hasta tanta plata, porque esos impuestos que no cobra el Estado, que en realidad son recursos que rescinden. Claro, claro. Entonces, en este momento, ¿cuántos recursos podemos dejar afuera? Ponerle un tope. Eso es un trabajo. Otra gente dice, bueno, podemos dejar el artículo, reducir el monto... Reducir el porcentaje... Y además estudiar la ley. Y otros dicen, dejemos el artículo como está, y además estudiamos la ley. En el estudiar la ley, diría yo que hay unanimidad, porque la ley estuvo pensada en un momento con una realidad. El panorama ha cambiado. Hace 10 años, claro. Además, es la primera vez que se hace. Está bueno a los 10 años revisar un poco cómo funciona el mecanismo, hasta dónde generó recursos, oportunidades también. Lo que sí es bueno saber es que este mecanismo tiene toda una reglamentación vía decreto de controles. Claro. Auditoría. El proyecto, cómo se gasta. Es decir, el gobierno no deja que se done en cualquier cosa, sino que administra de alguna manera. No, no, el mecanismo es así. Sí, una universidad de esas pretende obtener donaciones por X monto, ¿no? Entonces, plantea el proyecto. Una vez autorizado, eso hay una comisión especial del Ministerio Económico, después tiene que salir a buscar las donaciones. ¿Puede llegar ese monto o no? O menos. O no. Bueno, ese mecanismo lo puede usar también la enseñanza pública. Es más, hay algunos proyectos que se han hecho con esa financiación, que son proyectos, por ejemplo, de ORT y UDELAR. Combinado. Esos podrían caer. Es decir, por eso es complejo el tema. No, no, es así. Es decir, hay una cosa que es muy importante saber. La enseñanza privada en el Uruguay es altamente subsidiada. Tiene uno de los subsidios más grandes de la economía. Eso es así por Constitución. Podrá estar en la discusión de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no paga aporte patronal. El aporte patronal de la educación es un 19%. Es de los más altos. ¿Por qué el maestro no se jubila a los 70 años ni el profesor? Se jubilan antes. Entonces, para salvar los años de no aporte, en los años de aporte, tiene que ser más grande. Entonces, ese 19% es una torta de plata que no pagan ni las universidades ni los colegios. La educación privada tampoco paga ningún impuesto nacional ni municipal. Ese es el gran subsidio que tiene. Esto. Es un puchito al lado. Son fósforos a pagar. Ah, claro. O sea que el cambio ya es constitucional. Claro. El otro no se puede tocar por ley porque es constitucional. Por eso digo, pero es bueno saber que no es un ataque a la educación privada. Porque este país la subsidia. Bien. Lucía, estamos contra reloj con muy poco tiempo. Solo brevemente una opinión de las declaraciones del gobierno y de Cancillería sobre lo que sucedió en Brasil. Porque además hubo versiones encontradas. Bonomi dijo que era un golpe de Estado, Mujica también. No así ni... Una cosa es el partido y otra es el gobierno. Si mezclamos partido-gobierno, comentemos... Por eso le pregunto. Entonces, el partido político frente a Amplio y nosotros miembros del partido y los ministros y los senadores podemos opinar como partido, pensamos que es un golpe de Estado. El gobierno, que es el gobierno de todos los uruguayos, hizo una declaración perfecta. Bien. Como gobierno. Como gobierno, claro. Y es así que tiene que ser. Porque nosotros podemos decir cosas que quien gobierna para la totalidad de... El Poder Ejecutivo no las puede decir. ¿El Pepe hubiera hecho lo mismo si hubiera sido presidente? Ah, yo no sé. No tengo la menor idea. Pero digo, porque... Y al menos como canciller... Pero nosotros... Siempre hacía un golpe de Estado. Apoyamos a nuestro gobierno y a Nino Boa. Es más, yo lo llamé por teléfono para felicitarlo porque no es fácil redactar una resolución de esas. De ese tipo. En nombre mío y de Pepe. Esa fue así. Y a su vez, yo participo de la declaración del Frente Amplio. Pero siempre hacía un golpe de Estado. No es una dualidad, no es tocar el pie de Estado. Ahora, Lucía, Juan Miguel recién le preguntó qué hubiera hecho Pepe. ¿Y qué hubiera hecho el Madro como canciller? No sé qué hubiera hecho. Yo no puedo meter hipótesis de situaciones que nos cedieron. No, claro. La gran preocupación que nosotros tenemos, la gran preocupación es que ya hemos vivido en un tiempo relativamente corto, la destitución de dos presidentes por razones jurídicas discutibles. Discutibles, tremendamente discutibles. Con escenarios, el brasilero fue escandaloso. Sigue siendo escandaloso. Sigue siendo escandaloso. Ahora, Lucía... Y el paraguayo también, porque todavía no se terminó de hacer el juicio a los hipotéticos campesinos que además están presos las víctimas y no los victimarios. Pero con Paraguay fue más duro el gobierno y participó de la suspensión del Mercosur. Hay que meterse con Brasil, con Brasil no se metió. No, no, el Mercosur en este momento es un organismo que está trabado, entonces no jugaban en esta cancha, pero... No, pero digo, el gobierno fue más duro en su momento con Paraguay que lo que es hoy con Brasil más allá de que marca. ¿Impacta que se empiecen a dar desplazamientos de mandatarios con andamiajes jurídicos incomprensibles? Y sin elecciones, ¿no? Eso es lo que... Entonces, eso es lo que preocupa. Ahora, si es un golpe de Estado, Lucía, ¿hay que mantener relaciones diplomáticas con un gobierno de facto? No, no. ¿No es un golpe de Estado de los que...? El gobierno nuestro... Claro, el gobierno no lo consideró un golpe de Estado. Por eso, sí, por eso yo te digo que hay que separar las cosas. Nosotros vamos a seguir manteniendo el embajador y vamos a seguir manteniendo relaciones político-económicas. No es nada deseable lo que pasó allí. Ojalá nunca Uruguay viva una sesión de la Cámara de Diputados en que votaron porque el perrito era blanco, por cualquier disparate. Había que escuchar los argumentos. Argumentos jurídicos, acusatorios, serios. Esto partió del informe de tres abogados. Hubo tres abogados que hicieron un informe que les pareció que esa gestión económica que aparentemente siempre se hizo en Brasil se siga haciendo. Se que maquilló las cifras. No era exactamente maquillaje, pero bueno, no nos da el tiempo. Eso estaba cajonado. El señor Cuna tenía una comisión de investigadores porque le aparecieron 5 millones de dólares. Según dice, no sabe quién se los puso en una cuenta de Suiza, cosa que al general de los cristianos no nos pasa. Entonces, le pidió al PT que no hiciera la investigadora, que tapara esa corrupción. No aceptó el PT, entonces desarchivó eso. Esto es como las armas de destrucción masiva. Un informe de unos estudiantes dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak y se alargó una guerra y se destruyó un país hasta el día de hoy. Porque Dilma perdió también las mayorías políticas, Luciano. Esto es igual. Se destruye la legalidad de un país, los 54 millones que votaron, por un informe de tres abogados por la desconformidad de que no me pusiste la comisión. O porque Dilma también perdió el apoyo político y de alguna manera el apoyo popular, porque si no, todo esto no hubiera pasado. Bueno, después la relación de un gobierno con su base social es un tema distinto, pero no amerita esto. No es por eso, porque además eso no estuvo en la discusión. No, digo que eso lo hubiera impedido de repente. Yo no sé por qué. Cuando entran a tallar estos mecanismos perversos, ahora... Temer fue el vicepresidente de Dilma en la campaña hace muy poquito, de igual a ser su socio político y se dio vuelta. El PMBD ha sido socio político de todos los gobiernos de Brasil. Pero solo... No tiene ninguna figura capaz de ganar una elección. Esto es tremendo. Es decir, acá nosotros tenemos que ir a discutir... Yo creo en la democracia del partido. Soy una firme defensora. Y en Uruguay esto es un orgullo. Bien. En Brasil no. Muy bien, Lucía. Muchísimas gracias por la confianza. Bueno, momento de ver cómo está el tiempo hasta ahora. Presenta previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 08...